Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la clase de yoga terapéutico basada en el trabajo de hombros y extensiones. Para la clase de hoy vamos a necesitar una silla, vamos a comenzar sentados en silla, vamos a utilizar una cinta, si no tenéis una cinta elástica podéis utilizar un cinto cualquiera de pantalón o de cualquier otra cosa, o un pañuelo largo. Entonces vamos a ir acomodándonos, nos sentamos en la silla y vamos a venirnos un poquito hacia adelante, no nos vamos a quedar atrás ahí del todo, sino que nos venimos un poquito hacia adelante y sentimos el apoyo de los pies firmes. Las rodillas quedarían en ángulo de noventa con nuestros talones y vamos a sentir nuestra columna, las manos relajadas sobre las rodillas y vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a tomar conciencia de nuestra postura corporal. ¿Cómo estamos? Primero, ¿cómo nos sentimos físicamente? Vamos a visualizar nuestra columna en el eje alargada, pero los hombros relajados estamos cayendo y vamos a empezar a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a sentir la inspiración y al sentirla vamos a visualizar cómo la columna se alarga, nuestro cuerpo se extiende alargándose hacia arriba, hacia el cielo y al soltar el aire vamos a ir sintiendo cómo todo el peso cae. Nuestros pies se hunden en la tierra y nuestras tensiones caen. Vamos a sentir ahora cómo estamos emocionalmente y vamos a dejar que nuestra respiración vaya siendo cada vez más amplia. Podemos sentir cómo la respiración podemos llevar las manos hacia el abdomen y desde aquí vamos a ir desplegando la respiración desde el abdomen. Al inspirar sentimos cómo nuestro abdomen se expande y vamos a ir dejando que el aire vaya llenando nuestras costillas, nuestro diatragma, nuestras clavículas, nuestras clavículas. Vamos a inspirar profundo y vamos a soltar lentamente. Si podemos lo vamos a hacer a través de las fuerzas nasales y vamos a seguir el sentido inverso. Vaciamos las clavículas, vaciamos los pulmones, la calma, abdomen y relajamos. Vamos a hacerlo seis veces. Recordamos las manos, la respiración. Nos ayuda a calmar la mente. Nos ayuda a calmar el cuerpo. Y sigues a tu lado. En la medida de lo posible, en las tres últimas respiraciones, vamos a contar al inspirar de forma natural sin faltar nada y al expirar vamos a alargar dos meses. vaciando. Cuéntanos más. Siente cómo se van relajando todos los músculos de la cara, cómo se van aflojando tus tensiones internas y sigues sintiendo cómo tu columna está larga. Para ello el abdomen tiene que estar un poquito activo. Sentimos que nuestra espalda no está rebondida hacia atrás y estos son los músculos no están rebondidos hacia adelante, sino que nos mantenemos en el eje. Hacemos una respiración más y soltamos. Vamos a colocar para iniciar la práctica. Vamos a tomar conciencia de cuál es nuestro estado, nuestro estado emocional, nuestro estado vital en este momento y vamos a poner un propósito para nuestra práctica. algo que quieras trabajar a nivel físico, a nivel mental o a nivel emocional. Puede ser una palabra, puede ser una frase corta, tal vez calmar, tal vez alegrar, llenar de alegría tu vida, optimismo, vitalidad, que necesitas agua. Abrimos los ojos y vamos a ir extendiendo los brazos, vamos a ir tomando conciencia desde el corazón, vamos a ir abriéndonos hacia los brazos, alargando hacia las manos y desde ahí vamos a llevar las manos a la vertical. Vamos a sentir que alargamos los costados de las costillas, activando el abdomen, crecemos hacia el cielo, ahí siente la columna, los brazos, tus costados. Y soltando el aire, gira las palmas y desciende. Suelta el aire lentamente, muy despacio, relaja los hombros, deja caer los brazos. Vamos a hacerlo seis veces. Vamos a hacerlo seis veces. Inspiramos y vamos a ir elevando los brazos, tirando los codos, las palmas. Siente como creces y suelta, palmas hacia abajo, relaja los hombros y deja caer. Muy bien. Continúa. Suelta. Estira. Estira. Y suelta. Muy bien. Relajamos. Vamos a abrir los brazos ahora en cruz. Alargamos de nuevo ahí hacia las manos, dejando que se proyecten desde los hombros toda la energía hacia tus manos. Y vamos a llevar las palmas hacia arriba. Desde las palmas las vamos a llevar hacia los hombros. Y desde aquí vamos a ir haciendo giros. Inspiramos. Y soltando el aire, codos atrás, relaja los hombros. Inspiramos. Y soltamos seis veces. Besa tu ritmo. Inspira y suelta. Ven reconociendo cómo están tus hombros, la zona alta, el cuello. Hacemos solo tres hacia adelante porque ya tenemos una tendencia natural a venirnos y cerrarnos hacia adelante para proteger nuestro corazón. Pero cuando fortalecemos nuestro espíritu, nuestro corazón no necesita cerrarse. Lo abrimos. Dejamos que caigan los brazos. Muy bien. Vamos a utilizar la cinta. Entonces, tenla a mano. Muy bien. Y desde ahí vamos a colocar a una distancia un poquito superior a los hombros. Desde ahí vamos a elevar brazos. Y vamos a sentir como desde el corazón proyectamos la energía hacia nuestros brazos y hasta nuestras manos. Recordar que si alguien no puede con problemas en los brazos, lo hace desde aquí, todos los ejercicios, ¿vale? Entonces, inspiramos, alargamos, mantenemos ahí la apertura. Respira y siente como abre su corazón proyectándolo hacia el cielo, hacia tus manos. Respira. Respira. Visualiza la V que forma. Desde el corazón. Columna alargada en el eje. Desde ahí toma aire. Soltando el aire vamos a presionar los codos. Las vamos a dejar a la altura de los hombros y llevamos la cinta un poquito hacia atrás. Tensa la cinta y siente como abres el corazón sin crear tensión en los hombros. Siente como estás activando las escápulas, abriendo la caja torácica, abriendo tu corazón. Mantén, respira y abre un poquito más. Arriba de nuevo, inspira, elévate, ahí crece, respira desde el corazón. Muy bien. Una respiración más y vuelve de nuevo. Flexiona codos, cinta atrás, codos a la altura de los hombros. Mantén, respira. Una vez más. Y elevando. Si puedes, suelta el aire por las fosas masales. Inspiramos por fosas masales, sueltamos el aire por las fosas masales. Desde ahí inspiramos y al soltar el aire vamos a ir hacia la derecha con los dos brazos. Entonces, ves dejando que los brazos vayan poco a poco hasta que sientas que tu brazo izquierdo está completamente alargado. Ahí mantén. No fuerces. Y desde ahí siente como abre la axila izquierda, estira el codo y deja que se abra también todo el costado izquierdo. Vamos a hacer ahora una respiración más costal, hacia las costillas. Siente como abre las costillas, sobre todo como creas espacio para tu corazón. Abre más, suelta más. Respira. Inspira, vuelve al centro. Alineate. Muy bien. Y soltando el aire, hacia el otro lado. Hasta estirar bien tu brazo derecho, axila derecha, costado derecho. Las costillas abriéndose, creando espacio al pulmón derecho. Mantén tu columna en el eje, bien alineada. Respira. Y vuelve al centro. Inspira y vuelve a flexionar codos a la altura de los hombros y tensa un poquito la cinta. Mantén ahí. Muy bien. Eleva. Y ahora vamos a sueltar el aire. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Desciende un poquito la cinta si puedes. No hace falta que tenses donde llegues. Puedes bajar un poquito hacia los codos y vuelves a elevar. Llegamos donde podemos, pero no lo vamos a forzar. No estamos aquí exigiéndonos nada. No pretendemos llegar a ningún lugar. No nos comparamos. Una vez más. Siente como se abren tus hombros. Como activas bien las escápulas y arriba. Inspira. Suelta el aire. Muy despacito. Soltamos la cinta. Muy bien. Y vamos a relajar los hombros. Hacemos giros. Inspira. Suelta. Relaja. Ahí. Muy bien. Respira. Sintiendo ese trabajo que has hecho en tus hombros. Como los aflojas. Vamos a soltar un poquito las manos. Haciendo giros. Vamos a soltar los codos también. Desde ahí. Haciendo un movimiento. Suave. A tu ritmo. Muy bien. Hacia afuera. Muy bien. Vale. Vamos a dejar caer los brazos. Ahora vamos a coger aire y vamos a llevar los hombros hacia las orejas. Inspira profundo y vamos a dejar caer todo el aire con el sonido del mar. Como una ola. Libera la tensión. Inspira. Última vez. Vuelve a colocar las manos sobre las rodillas. Vamos a relajar un poquito el cuello. Entonces, cojamos aire y soltando el aire vamos a dejar que la cabeza caiga. Muy pesada. A veces haciendo giros. Muy suaves. Atrás. Ligero. Sí. Fondar las vértebras del cuello. A un lado. Suelta. Inspira elevando. Cambia. Vamos hacia el otro lado. Observando. Cómo está el cuello. Cómo están los músculos de la cara ya aflojándote. Con una sonrisa siempre será más fácil. Muy bien. Deja ahora la cabeza pesada. Pesada. Muy pesada. Y puedes mover hacia un lado y hacia el otro. Ahí sintiendo cómo se estira la zona posterior. Muy pesada. Muy pesada. Coge aire. Cuando vas a un hombro, suéltalo hacia el otro. Muy bien. Vuelve al centro. Alinéate. Desde ahí. Inspira y al soltar el aire, deja caer la cabeza hacia la derecha. Lleva la oreja hacia el hombro. Siente cómo estiras, cómo se estiran los músculos laterales del cuello. Con suavidad. Inspira. Y al otro lado. Cambia. Intenta no girar la cabeza. Que la oreja quede hacia el hombro. Y vuelve al centro. Rotamos ahora. Hacia el hombro derecho. Siente ahora cómo hay una pequeña torsión en los músculos del cuello. Vuelve al centro. Y cambia. Inspira en el centro. Y cambia. Última vez. Y cambia. Vale. Volvemos a soltar. Muy bien. Vale. Pues vamos desde aquí a colocar, alineamos en el eje. Vamos a trabajar ahora con la silla. Del pie. Pero con la silla. Y vamos a trabajar ahí las extensiones. Hemos calentado la zona superior del cuerpo. Entonces, vamos a colocar la silla encima de nuestra esterilla. ¿Vale? Para que no se deslice. Y desde aquí vamos a trabajar varias asanas en las que trabajamos las extensiones. Entonces, coloca tu equipo. Muy bien. Estamos aquí. La silla está en mi lado derecho. ¿Vale? Lo primero voy a llevar las manos a la cadera y vamos a calentar un poquito la cadera. Porque vamos a hacer extensiones en las que vamos a movilizar todo el cuerpo lateralmente, desde el tobillo, cadera, hasta la coronilla. Entonces, abrimos un poquito los pies y desde aquí vamos a hacer giros. Abriendo tu cadera, ahí inspirando y soltando. Hombros relajados. Al otro lado. Respira. Al otro lado. Muy bien. Vamos a alinear en el centro y vamos a hacer también tomar conciencia de la pelvis en nuestra cadera. Entonces, desde ahí vamos a hacer un movimiento. Me coloco de lado para que lo veáis mejor. ¿Vale? Desde aquí vamos a sentir como la pelvis balancea un poquito hacia delante, balancea un poquito hacia detrás. Ahí vamos a sentir ese movimiento balanceo. Y para hacer nuestras asanas, ¿vale? Vamos a sentir que siempre dejamos nuestra pelvis en la contra. Presionamos un poquito las rodillas, ¿vale? Y tenemos que sentir que este pequeño arco lumbar, que está aquí detrás, queda muy pronunciado. Queda suavemente corregido porque ha activado el abdomen, ¿vale? Y la pelvis está neutra. Todas las posturas las vamos, todas nuestras asanas, tenemos que sentir que tenemos esta parte, la franja abdominal bien fuerte, ¿vale? Con abdomen activo y la pelvis neutra. Entonces, abrimos un poquito más del ancho de caderas, nos colocamos por la silla a la derecha. Desde aquí vamos a abrir los brazos y vamos a volver a alargar, a extender desde los hombros hacia las manos, sintiendo como activas los abdominales. Y ahí crece, alarga, muy bien. Siente. Desde ahí vamos a ir dejando caer la mano derecha hacia el asiento. Ahí, ¿vale? Abrimos tal vez un poquito más nuestra pierna izquierda. Y si podemos, vamos a probar primero a llevarnos la mano izquierda a la espalda. Vamos a intentar que el tronco no nos se venga hacia adelante, sino que nos quedamos en el plano, ¿vale? Vamos a hacer triconasana con apoyo. Entonces, nuestro hombro derecho relajado y desde ahí está perfecto. Podemos mantener aquí la postura, podemos girar la barbilla hacia el hombro izquierdo y tenemos que sentir como desde nuestra cadera, ¿vale? Hacia el hombro y hacia el pie. Hay una extensión completa de todo el meridiano izquierdo del cuerpo. Si podemos, vamos a ir llevando nuestro brazo izquierdo, ¿vale? Hacia la línea del cuerpo y ahí vamos a alargar. Y vamos a crear una línea de apertura total en ese meridiano del cuerpo. Y vamos a sentir la postura triconasana con apoyo. Vamos a respirar ahí hacia esa gran apertura, vigilando siempre que no nos venimos hacia adelante, que nuestro cuerpo está en un solo plano. Respira. Desde ahí despacito nos vamos a girar hacia el asiento y vamos a girar nuestro pie derecho y vamos a poner en puña el pie izquierdo, un poquito, ¿vale? El talón hacia la derecha. Muy bien. Desde aquí vamos, podemos quedarnos aquí, ¿vale? Nuestra espalda paralela al suelo. Podemos ir con las manos hacia el respaldo de la silla y vamos a llevar la cadera hacia atrás. Todo lo que puedas, coxis atrás, estira tus brazos y alarga espalda. Mantén ahí, coxis atrás, espalda fuerte. Muy bien. Respira. Las escápulas ancladas. Tus brazos estirados. No tenses los hombros y relaja los músculos de la cara. Desde aquí podemos ahora descender las manos de nuevo al asiento y vamos a ir dejando caer la cabeza. Hay personas que podrán llevar las manos a la pierna y desde ahí la cabeza, tal vez también al suelo, desde ahí la cabeza hacia mi rodilla derecha. No esfuerzo, si necesito, me quedo en el paso previo. Me puedo quedar aquí. Y hago una extensión de columna. Muy bien. De piernas. Ahí relajo hombros. Enraizo bien mis pies. Entonces, inspiro y soltando el aire llevo mi pierna derecha atrás y ahora alineo los pies atrás. Alargo un poquito más. Y hacemos esta variante de Adho Mukha Svanasana con apoyo en silla. Manos apoyadas sobre el asiento. Camino un poquito con los pies hacia atrás para alargar extensión total de espalda. Deja caer la cabeza. Si puedes, empuja los talones bien atrás. Bien atrás. Pala larga. Abdomen dentro. Respira. Respira y siente como estiras todo tu cuerpo, tus piernas, tus brazos, espalda muy larga. Sonríe. Muy bien. Inspiramos. Y vamos a cambiar de lado. Para incorporarnos, damos un pasito hacia adelante con el pie izquierdo y el pie derecho. Cambio la silla de lado. Me coloco al otro lado. Bien. Venimos de nuevo aquí. Ajustamos nuestro equipo. Muy bien. Manos a caderas. Perfecto. Respira. Abrimos los brazos. Alarga sin tensar hombros, sin elevarlos ahí. Deja que caigan ahí hacia tus manos. Alarga. Vuelve a controlar. Abdomen, pelvis neutra. Inspira y soltando el aire deja caer tu mano izquierda. Bien. Ahí. Puedes abrir un poquito más los pies. Busca ahí cuál es tu postura cómoda. Muy bien. Puedes llevar la mano derecha detrás. Vale. Ahí. Abrir. Dejar que el hombro, el codo se abra atrás. Sin dejar que tu cuerpo se vea hacia adelante. Y si puedes, ves estirando tu brazo. Ahí. Buscando esa gran apertura. De todo el meridiano derecho. Barrilla hacia axila derecha. Entri con asana, con apoyo. Intenta que tu ombro izquierdo no se tense. Que crea espacio con la oreja. Y ahí. Respira. Tres respiraciones. Sintiendo cada vez más espacio. Más apertura. Tu codo estirado. Tu mano proyectada al infinito. Respira. 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 Y observa si hay alguna zona en ti que está en resistencia. Para suavizarla. Respira. Respira. Y despacito, soltando el aire, vuelve de nuevo a colocar las manos. Gira el pie de atrás. Gira el pie izquierdo. Lo colocas hacia delante. El de atrás queda un poquito en cuña. ¿Vale? Para que haya un apoyo firme. Empieza empujando coxis atrás. Y recuerda que puedes ir llevando las manos hacia el asiento. La columna tiene que comenzar a quedar paralela al suelo. Puedes llevar las manos al respaldo. Donde te resulte más cómodo. Y ahí alarga. Tienes que sentir las escápulas ancladas. La espalda paralela al suelo. Copsis atrás. No dejes que la silla se levante del suelo. Empuja hacia la tierra. Tus pies. Las rodillas están estiradas. No hay que descender. Podemos presionarlas si necesitamos. Respira. Andumen dentro. Respira. Vamos a descender. Manos al asiento. Y desde ahí ves descendiendo la cabeza. Si lo sientes. Si sientes que puedes avanzar un poquito más en la postura. Lleva las manos a la pierna. A tu rodilla. Tal vez. Ahí. Pues presionar un poquito la rodilla si lo necesitas. Y las manos al suelo. Tal vez. Cabeza hacia rodilla. Copsis al cielo. Y ahí relaja hombros. Deja caer la cabeza. Respira la espalda. Suelta. Respira. Y vuelve de nuevo. Coloca los antebrazos sobre el asiento. Muy bien. Y desde ahí. Lleva tu pierna izquierda atrás. Muy bien. Vamos a la variante de Adho Mukha. De nuevo. Con apoyo en silla. Talones atrás. Cabeza hacia rodillas. Estirando la espalda. Ahí. Respira. Podemos llevar los pies un poquito más hacia atrás. Y buscar ahí nuestra postura en Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana. Costura del perro. Costura de la montaña. Suelta. Inspira. Camina. Un pie. Otro pie. Bien. Nos venimos de nuevo. Colocamos la silla. Muy bien. La voy a colocar ahora hacia delante. Esta parte de final, que son unos minutos. Vale. Bien. Os podéis tumbar en el suelo. Entonces, yo me quedaré sentada, para que se oiga bien el sonido. Podéis situarse en la postura de Svanasana. Con un pequeño apoyo, tal vez en el cuello, en vuestras rodillas, los pies, suavemente cayendo hacia los lados, las piernas suavemente separadas, los brazos suavemente separados del cuerpo, las palmas hacia arriba. Cierra los ojos. Cierra los ojos y siente como todo tu cuerpo descansa. Integra tu práctica. Agradeciéndole a tu cuerpo todo el esfuerzo, todo lo que te permite aprender y descubrir en cada asana, a tus músculos, a tus huesos, a tus tendones. Siente tus pies como caen. Siente tus caderas como se abren y se relajan hacia la tierra. Siente tus caderas. Siente tu columna en contacto con el suelo, alargada en el eje. Siente los hombros, soltando tus cargas. Siente los ojos, dejando que se relajen hacia el centro de tu cabeza. Y tu cabeza muy pesada hundiéndose en la tierra. Y ahí, déjate estar, déjate respirar. Siente tu respiración. De la textura de tu respiración, las cualidades de tu respiración. Puedes llevar las manos al corazón y sentir el latido del corazón. Recuerda tu propósito para la práctica de hoy. Desde el corazón puedes expresar tu gratitud. Gratitud por esta pequeña práctica de conexión, de escuchar, de atenderte, de cuidarte. Poco a poco vas a ir llevando ahora la atención hacia el mundo exterior. Y vas a ir conectando con los sonidos, con la luz, con la sensación de contacto en tu cuerpo a través de la ropa, a través de la piel. Ves abriéndote de nuevo al mundo cuando estés preparada y preparado. Namaste. Espero que hayas disfrutado de tu práctica y recuerda que cualquier resistencia que hayas podido observar está solo en tu mente. El cuerpo tiene sabiduría para ir integrando el aprendizaje. Así que te espero en la próxima. Muchas gracias por compartir la experiencia. Namaste. grateful.